Monina El Ramón bailando Nadie lo puede igualar Como Bobby Que rica que va mamá Monina lleva este ritmo Cuando baila con Ramón Y no se quede sentado Porque baila de salud La gente siempre ve algo Cuando salen a bailar Monina y Ramón bailando Nadie lo puede igualar Como a Inova A toda plena papá El Piga, ¿quieres o no? Monina y Ramón bailando La gente siempre está gozando Entre mi cuadro viene sonando Porque Molina sigue bailando Con Ramón Monina y Ramón bailando Y a la gente está gozando Baila, baila Hasta mañana Los dos hermanos Explota, muñeño Monina y Ramón bailando Y a la gente está gozando ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Wapa! ¡Eso es! ¡A toda plena! Monina y Ramón bailando Y a la gente está gozando Y a la gente está gozando El Piga, no es plena Tampoco mambo Es una danza que va sonando ¡Cómo no! Molina y Ramón bailando Y a la gente está gozando El tema y a la gente está gozando El tema y paro viene sonando ¡Sí, señor! ¡A la pista! Molina y Ramón bailando Y la gente está gozando ¡A la guerra! ¡A la guerra! Molina y Ramón bailando Y la gente está gozando El tema y el cuadro ya está sonando Porque Molina sigue bailando Con Ramón Molina y Ramón bailando Y a la gente está gozando ¡Eso! ¡Upa! ¡El galo que síguelo! ¡A toda plena! ¡Wapa a ti!